Dos mujeres fueron ejecutadas este martes en Villas del Mar Plus a espaldas del nuevo hospital general y los sicarios lo hicieron frente a dos menores de edad que quedaron a resguardo del DIF municipal de Cancún. Apenas el alcalde de Benito Juárez Remberto Estrada se jactaba de decir que la estrategia de materia en seguridad estaba dando buenos resultados mientras la delincuencia y la violencia sigue empañando la imagen del destino. Ahora fueron dos feminicidios ocurridos cerca del mediodía en el fraccionamiento Villas del Mar Plus calle Alcatraz, Manzana 21, Lote 1, donde al menos dos sujetos dispararon en contra de las féminas y se dieron a la fuga en un vehículo color negro.